Pues entre tanto hay revuelo en parte de la región Caribe por la decisión de la empresa Afinia que suministra el servicio en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar de no bajar las tarifas de energía tal como lo había propuesto el gobierno nacional. En este comunicado la empresa Afinia dejó claro que no bajará las tarifas de energía en la región Caribe por los impactos negativos que podría generar esa decisión en la liquidez de la compañía. Afirman que no podrían garantizar la operación y ejecución de las inversiones y el cambio de la infraestructura eléctrica. Se nos agotó la paciencia. Les damos plazo hasta el 28 de octubre, el día 28 de octubre. Si no rebajan las tarifas vamos a guerra con Afinia y con la junta directiva de EPM. No nos van a seguir metiendo el dedo en la boca. Vamos a la desobediencia civil y no pagaremos más recibo en la costa porque no pueden los costeños dejar de comer para pagar un recibo de energía. Los usuarios en Valledupar, Cincelejo y Montería dicen estar cansados de pagar más de la cuenta. A mí me vino la factura del mes pasado, me vino en 160 mil pesos, donde yo lo que tengo es una nevera, tengo un televisor y más nada. Las tarifas en los costos mensuales están muy altos y no se ve, de alguna manera, yo vine prestando el servicio desde el día. Son dos años que creíamos que iba a haber una solución, una aplicación de servicio y lo que ha sucedido es que no damos todo lo contrario. Pagábamos 900 hasta 800 mil pesos que estábamos pagando y ahora está en un millón 600. O sea, no me parece que esté tan costosa la luz, debiera de seguir bajando, no mantenerse, sino bajar. En la costa, los habitantes aseguran que se mantendrán en protesta para exigir cobros justos y un mejor servicio.